¡Loca la vista! Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Marta Yo soy Cristina Y como veis hoy vamos a reaccionar a vuestros secretos Madre mía la que se viene Cuando hay un vídeo de estos yo empiezo a temblar A llenar todo de sudor fría Como diciendo, hay más de lo que escondéis Y no, 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 no sabéis No sabéis, solo nervios, ¿no? Sí Tengo que decir que no hemos leído todo He ido mirando un poquillo por encima A mi niña no sabe nada A mi siempre me sorprendeis si digo, oh my god Pero antes quiero decir que por favor Deis un super like a este vídeo Porque estamos a un 85% de humedad Llevo manga corta Y tengo el ventiladorcillo en los pies Porque me va a dar un chungo O sea, no me pueden ni sacar el pelo Así que por favor Me merezco un super like Y si veis esto es lo sudor Bueno, como sabéis en Instagram Ayer hicimos una encuesta De cuál queríais que fuera el vídeo Que subíamos hoy Estamos hablando por la mañana Recemos todos un padre nuestro Bueno, no, que no creo Para que pueda subir este vídeo esta tarde Y nada Vamos a ello Vamos a revelar todos los secretos Van a ser anónimos Así que Un momento Podéis decir lo que os dé la gana Antes de nada Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Para darnos muchísimo amor Y darle a la campanilla Porque os estamos sorprendiendo Cada semana Con tres vídeos a la semana Así que no os podéis perder ninguno No, no, no ¿Sabes? ¿Es consciente de que este es el último vídeo Que vamos a hacer con este look? ¡Se viene en cambio! ¡Se viene en cambio! Bueno, ahora sí que sí Ya no nos enrollamos más Y empezamos ¡Vamos! Bueno, ya está mi niña Aquí recopilando Toda la información Que nos disteis ayer Que fue mucha Votasteis mucha gente Así que espero que Yo no he leído nada Así que espero que Os hayáis quedado a gusto Que os hayáis quitado un peso de encima Dando vuestro secreto al mundo De manera anónima Madre mía Vale, voy a ir de abajo Arriba, ¿vale? Los últimos Los últimos No, no, no Claro ¿Eh? Los de abajo son los últimos Que han escrito No, los primeros Ah, los primeros ¿Cómo dicen? Son los nervios Son los nervios Los primeros Vale, es de abajo arriba Venga, dale ¿Qué? A ver Empezamos un poco fuerte Un poco fuerte Ay, madre Y tengo que decir que Vamos con el primer secreto De pequeña Me toqueteaba Con mi hermano ¿Me qué? Hermana y primo Ahora mismo Somos una familia Muy normal Me toqueteaba Se toqueteaba Se toqueteaba Con su hermana Su hermano y su primo Pero que a ver un momento ¡Hala! Empezamos con la familia Ya O sea, perdón Yo he dicho que empezábamos fuerte A ver Y ahora somos una familia normal A ver Un momento Yo siempre aquí defendiendo Soy la defensora del seguidor Tengo que decir Yo no Que cuando eres pequeña Si te es verdad Yo soy la defensora del sentido común Por favor No Si te es verdad Que cuando eres pequeñito Pues como que te da la curiosidad Pues con un amigo Fuera de la familia Fuera de la familia Pero eres pequeño Y no eres consciente De lo que haces A ver Yo tampoco me pondría a tocar Con mi primo Ni con mi hermana Muchísimo No yo tampoco Pero bueno Yo que sé Eres pequeño Y te da la curiosidad ¿Pone toqueteaba o coqueteaba? No, no Tocar, tocar Mira que te intentaba salvar Pero no No puedo No puedo Así tengo que reaccionar yo Tengo sueños húmedos con Marta No sé cómo reaccionar a esto A ver Me voy a hacer un cambio de look A ver Bueno Ole tú Te tiene que subir la autoestima Y a mí bajármelo No Es broma Al contrario Yo estoy muy orgullosa De que siempre digáis Que os gusta Marta Que Marta es un pibón Porque yo ya lo sé Y la tengo en mi lado Entonces yo me siento Una afortunada De verdad Gracias No sé si lo de húmedo Me suena muy apetecible Pero gracias por Este halagazo Claro Si lo quiero llamar así Claro A ver Yo no juzgo a nadie Y mi niña Y a la gente de la familia No No entiendo Cada uno tiene el vicio que quiere ¿Vale? Y esta Seguidora Pues le gusta oler Sus bragas A mí eso me parece Una guarrada A mí también Pero oye Anda que como un día le pille la madre Oye no Ahora fuera broma Sabes que hay gente que vende las bragas usadas por internet Sí Sí Eso es verdad Bueno hay gente A ver Que ya bueno Y ahora que van a dinero Tiene que haber gente de todo En el mundo Y hay mucho fetiche Pero chica Pero al menos son las suyas No es un poco extraño Me da el culo a tu perrón o tus bragas Yo lo preferiría Bueno pero oye Mejor que huela a sus bragas O la de la madre El padre O la vecina La familia Por favor Dejemos A mí eso me parece un poco Guarrete A mí también Me ha salido tan gallo Venga vamos a ver Siguiente Secretazo Esto lo decía un presentador No me acuerdo ahora Seguro que era de 1903 Mi profe de inglés Y yo nos mandamos mensajes eróticos Eso me gusta Pero que colegio es ese Que yo quiero ir Oye no Tengo que decir A ver Aquí Yo creo que las dos O sea las dos personas Puede ser una niña de 10 años Que se te mandan dos Ese esto Pero Vida Puede ser de la universidad Puede ser de repaso Acláranoslo en los comentarios Claro Acláranoslo Pero Acláranoslo Yo creo que Serán No pero así El morbocillo Morbocillo A ver Claro El morbillo Mola Uy Cariño Volvemos con el vicio Ay la madre Pero que le pasa a la gente Pero este vicio es muy Yo prefiero leer dragas Antes que este vicio Joder Qué guarada En serio Una vez Me hice pis encima Y lo probé Dime que estabas En mitad del desierto No había agua Y no había otra alternativa Por favor O sea Que puede Mira Hay gente que no le da Hay gente que no le da Ningún tipo de apuro Y tal Aparte Dicen que Por ejemplo Que para sobrevivir Hay que beber el pipi No le da Para sobrevivir Si estás en tu casa Con todas las comodidades No tienes la necesidad No Imagínate Imagínate No, no, no Imagínate que Esta mujer o hombre Trabaja en un hospital Cogiendo muestras de orina De verdad Y empieza con la curiosidad Ay, mira Este como le está Pero Es una guarrada Un chupitillo Ay, qué tema Que he tenido que ir A dar vuestra de orina Y ahora no podré Darlo de la misma manera ¿Qué vas a hacer con él ya? Vale, a ver Eh Uy ¡Que me toca! ¡Que me toca a mí! Estoy enamorada de Cris Pero es un secreto, Marta No No Ah, pero Marta no debe saberlo Mi seguridad De todo Vaya, por Dios No pasa nada Tu seguridad Tú tranquila Estás segura Estás a salvo No sé quién eres todavía No, no, no Mira No, es broma Eh Pues Es un halago Es un halago Para nosotras es un halago Como para todo el mundo Este cariño No son de los que me gustan precisamente Llevo casa a 20 años Pero estoy locamente enamorada de mi cuñado Lo llevamos a escondidas Yo ¿Quién? ¿Empiezas tú? ¿O me empiezo yo? Empieza tú A ver A ver No, ya empiezo yo Porque tú vas a defender Y eso no es defendible A ver Si estás enamorada de tu cuñado Y tu cuñado está enamorado de ti Pues mira Ha surgido el amor No pasa absolutamente nada Se dice La familia se lo va a tomar mal Yo también me lo tomaría mal O no Pero no pasa nada Al final es amor Vais a demostrar con el tiempo Eh Os va a dar la razón Vais a demostrar que el amor es amor Y que os habéis amado Y ya está No pasa absolutamente nada El problema Pero El problema es que lo lleváis a escondidas Hay una persona allí Un marido No sé si es padre de familia también Que es un millán Que no sabe nada Vive en la ignorancia Y en una comida familiar Mientras te estás tocando Y dando la mano por debajo de la mesa El otro está delante tuyo Es que yo me Como en la comida familiar de navidad Del cumpleaños de alguien Que cara le pones Es que yo podría A mi me dolería mucho Ser el papel de Con perdón Del marido Claro Se te queda una cara Es que no es que te esté fallando a la mujer Es que te está fallando a la mujer Y el hermano Decirlo Lo sabe alguien más de la familia Porque claro Tú imagínate que lo sabe todo el mundo El único que no lo sabe Es el marido No porque Eso se entuye Eso se ve Tú ves Si tu puñada O sea Si tu hermano Tu mujer Se van a comprar El arroz Para hacer la paella O si se van a comprar Algo más Eso es verdad A ver si que es verdad Que si siempre Cuando dices En plan Ostras Falta esto Van siempre lo mismo Pues entonces Oh huele Pero yo creo que Si llevan tiempo Escondiéndolo Es porque lo hacen genial Pero no estoy a favor De esas cosas A mi me sabe muy mal Por el hermano Porque es dos de traición El amor a los seguidores Pero por favor Por el bien de la comunidad Díselo a tu marido Siéntate Y dile Mira ha pasado esto O no me veo preparada Para seguir con esta relación O haz algo Por favor O si en este caso Es porque No Que se ha enamorado De la cuña Que no puedo Justificarlo Vida No tienes que justificarlo todo Ya pero me sale mal Si es una guarrada Es una guarrada Pero es algo impuro Es algo impuro Se tiene que decir Vale Pues desde aquí Te decimos A ti Que por favor Eh Dilo Dilo Estoy enamorada De una mujer mayor que yo Pero me trata como si fuera Su hija ¿Qué hago? Oh A ver A ver A ver Entonces Uy que pelos Entonces El amor no es recíproco No Pues claro Si ahora tú imagínate Que yo me voy con ella Y me trata como una niña Que sí Vida de puta madre A ver A ver Solo nos llevamos Un año de edad No te puedo Tratar como una hija guapa No Dale Pero lo digo en el sentido De la chica O Jolía No sé Ponte en imaginación De que es la amiga de tu madre ¿Vale? Tú estás enamorada De la amiga de tu madre Y esa mujer Te trata como su niña Ya que te tiene un cariño Bueno No puedes ser una mujer de la calle ¿Por qué te invitarás Luis Melo en torno, tío? Bueno Pues alguien de la calle No Que la ve como una niña Chiquitilla Le tiene cariño Bueno Una con el cariño La otra es el amor Y aquí Ay Bueno, oye El no ya lo tiene Así que Lucha Ah, por eso Cariño Vienen de los tuyos ¿Por qué? Estuve en una relación abierta Desde ahí Muy bien Vale Sin que mi marido lo supiera Oh Pues eso no es una relación abierta Eso es una relación abierta para ti Eso no No, eso no A relación abierta A ver Una relación abierta Es que por ejemplo Marta y yo Estamos Eh ¿Cómo se dice? Estamos De acuerdo A que Yo por otro lado Puedo tener relaciones sexuales Con mujeres y hombres Y ella también Y ambas igual Me parece perfecto Eso Exacto Pero eso es porque Ella y yo lo tenemos hablado Acordado Obviamente Si no Tú tienes la relación Que a ti te da la gana Y tu marido Tú Tenemos lista ¿Eh? Y tu marido vive En Vamos En la edad de Claro Relación abierta Claro Y en plan Estoy todavía abierta Estoy todavía abierta No, perdón Pero es que tienes que decir las cosas No, pero un momento Un momento Un momento Yo me vengo a referir A que Para consolarte A ti misma Dices Estoy con una relación abierta Pero no Son cuernos De toda la vida de Dios Así que no te engañes Ni a ti Ni engañes a tu marido Si ves a tu marido Entrar por la puerta Y que agacha un poco la cabeza Es una señal De que hay algo Que tienes que contar La familia La familia ¿Cómo que la familia? A ver Mi hermanastra Hermanastra Y mi hermano Están juntos A ver, a ver No sé si decírselo a mis padres A ver Hermanastra Da igual Mira, ahí hay una unión Anda Tengo que cambiar de posición Pero nunca lo creo De acuerdo No, escúchame Hermanastra Es una mujer Y un hombre Que han tenido el marido Da igual Aquí lo cerran otra vez Cerran capítulo 352 No, pero eso No lo veo tan mal No, pero son familia Son familia Porque el padre o la madre Se han juntado No porque tengan relación Da igual Pero hay un vínculo ahí Bueno A ver No, yo eso no lo veo tan mal A no ser A no ser Que ahí ya lo vería Un poco peor Que Sea un hijo Un hijo en común Del padre No, porque todos son hermanos No son hermanastros No, porque la madre no Da igual Pero son hermanos Es diferente Es como los ferranos Pues entonces yo lo veo Puta madre El guille y la tete ¿No se llamaba? Pues pa'lante Si no lo digas Que lo digan ellos Pero es complicado Porque si sale mal O lo que sea Eso va a perjudicar A la familia Bueno, pues Yo voy más allá De que esté con un chico No, perdón Que movió él Bueno, pero a ver ¿Qué pasa? Se pelearán Estarán un tiempo ahí Ahí Y luego volverán Las cenas y las comidas Del domingo No irán durante una temporada Y luego ya Es una putada para la familia Bueno Tira pa'lante Y yo no diga nada Lo tiene que decir Ay madre Vamos con uno Que yo Como lo he A ver, lo he vivido o no Uy, 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 uy Lo he vivido o no Pero bueno Ahora te contaré por qué Un momento, eh Me has hecho familia, eh No, no Esto ya no Esto ya ha pasado Estoy por irme por la puerta No, no, no Estoy enamorada De una monja De mi colegio Nos hacemos Miraditas Lo digo porque yo Yo iba a un colegio de monjas Y he visto las monjas que son Y son un antimórbo las monjas De mi colegio De mi colegio A ver, a ver Qué fuerte Por favor, necesito A ver, sí, sí, sí Si cerramos los ojos todos Y pensamos en una monja A mí me viene Una anciana A mí también Bajita Poca cosa Con todo O marrón Con la marrón De esa calcuta No me jodas Miradita esa monja A ver Oye, que a lo mejor Hay monjas modernas Vamos a poner Que es una monja moderna Aquí no está El hecho O sea, nos da igual El físico de la monja Yo lo que me vengo a referir Es que la monja Del colegio Se está haciendo miraditas Colegio Colegio es menor Con una niña En el colegio Es que es muy fuerte Viva No, yo me quedo En lo de monja Lo otro Me ha bloqueado la mente Me quedo en el momento De la monja A ver, un momento Hay alguna monja De verdad Nunca en mi vida Mira, yo no he ido Hombre, si hay monjas Que lo siguen Muy bien Yo no he ido A un colegio De monjas nunca Pero El cole de al lado Si que era de monjas Y cuando yo las veía salir Eran siempre Ancianitas De la misma estatura Aparte Así Que me veía Y mujeres mayores Mira, un momento Hay monjas jóvenes Para con eso Ya, da igual el físico Y da igual la edad El amor No pasa nada Aquí lo importante Que creo que Es lo que no ha llegado aún Es que una monja Se está haciendo miraditas Con una niña Una monja De colegio Si la que me ha impactado Ha sido de amor Mucho hasta el año A ver A ver Hola A ver Yo entiendo por tu parte Porque bueno Pues te está gustando Esta mujer Dentro ya de De lo de Que la profesión Que tenga Como se llame Vale Yo eso Vale Te has enamorado De una mujer Pero hay que tener en cuenta De que esa mujer Que puede ser joven Cariño Y con el trauma Es monja Ella ama a Dios Va a vida Puede colgar los hábitos Se llama Claro Y ahí Esperarte Claro Que es menor de edad Es colegio Tiene 16 años Estás a punto de salir ya Es que no te ha dicho de nada Sí, sí Claro, claro Ya que yo me venía Una niña de 8 años Haciéndose ojito Con una mujer mayor de 80 Con un hombre 14 15 A ver A mí lo que me impacta Es que la monja Haga miraditas a una niña menor Lo siento mucho No voy a decir lo que pienso Es que me he hecho nada de verdad Me van a bloquear este vídeo Es que es muy fuerte Sí, vamos a dejar el tema aparte Pero que yo estoy hasta sudando Y no de la humedad Por si acaso Llevar a vuestros hijos A un cole ateo Que no va a pasar esto A ver Estoy enamorada Del hermano de mi tía Uy, uy, uy Del hermano de su tía Las familias A ver Estoy enamorada Del hermano de mi tía Entonces, ¿qué es tuyo? Nada Puede ser que no sea nada El hermano de tu tía No es nada tuyo Claro Puede ser que no Venga Desde hace mucho Y llevamos una relación prohibida ¿Y por qué llevan una relación prohibida? Un momento Es que yo me imagino, claro De mi edad El hermano, por ejemplo De mi tía Y digo Uy, 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 uy A ver, un momento El hermano Es que yo ya me he echado la piscina Es el hermano de Por ejemplo El hermano de tu tía Sara Y entonces, ¿quién tiene la relación? El hermano de mi tía Sara Claro Yo ¿Tú te has enamorado del hermano de tu tía Sara? Vale, vale Claro Entonces no somos nada No, no sois nada ¿Cuánto tiempo que lo lleváis a media? A escondida Y prohibida, pone Porque bueno, depende de las familias Y no es joven O sea, puede ser joven Sí, puede ser joven Claro, todo dependiendo de Yo no lo llevaría prohibido Ya, vida Pero tú no sabes A lo mejor tu madre reacciona mal O tu tía Sara ¿Por qué? Porque si sobrina está con tu hermano Sara, que no estoy con tu hermano Lo voy a dejar claro No, pero ¿Sabes? Un beso, alma india Un besito Pero, ¿sabes lo que te quiero decir? No, no, sí, sí O sea, para ponerme en contexto De referencias Claro, es como por ejemplo Que diga No quiero que esté con mi sobrina ¿Sabes? Bueno, pero allí es como si Viene con uno de la calle Y no le gusta el novio que trae Ya, pero eso es familia No, no, no Yo ahí No, yo te quiero Pero esto lo apoyo Tú estate con quien quieras ¿Con una? Joder Cuando ella se pone bizca Algo va mal Volvemos con los vicios Oye, o sea Este vídeo Vale, quitando lo de la monja Y la familia Que siempre hay Un momento, un momento Yo voy a hacer un inciso La gente que me escribe Realmente son seguidores O vienen aquí a desahogarse Y luego se tira No lo entiendo No lo entiendo No, pero escúchame Este vídeo va a ser más Enfocado a los vicios Tenemos el vicio Del pipi El de oler braga Y espérate el que viene ahora Cuando era pequeña Le daba besos Y me liaba Con la Con la No, 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 no Cuando era peque Le daba besos Y me liaba Con la pared La puerta Y el lomo del armario El lomo del armario Oye, ahora que estamos hablando Vosotros No, la gente que tenga mi edad O sea, la gente que sea del 80 Y más mayor O sea, del 89 soy yo La gente que sea de esa época Vosotros veíais El programa de vicios raros Ah, no, yo no Por favor Pero a ti te lo he enseñado El rollo eso Comerse un trozo De un cacho de pared Durante toda su vida Comerse la ceniza Del cenicero Comerse cosas así Es que es lo mismo Comer piedras Me enseñaste de comer piedras O sea, perdona Dejadnos en los comentarios Para que no os sentimos Muy mayor yo, ¿vale? Si alguien veía este programa De vicios, no sé cómo se llamaba Vicios raros Algo así era Un momento Tengo que decir dos cosas Una, dejadnos en los comentarios Vuestros vicios Y segunda Esta chica lo que estaba haciendo Era prepararse Para su primer beso No, no ¿Sabe lo que me está recordando eso? A ver Si tenéis TikTok Lo vais a saber Si no lo seguís en TikTok Seguidnos que lo dejo aquí El típico vídeo de Siempre son chicos, ¿vale? Nunca he visto a una chica así Pero si hay alguna chica que lo hace Pues mira Pensad en lo mismo El típico chico Sin camiseta Siempre sin camiseta Que coge Al animal de turno O coge Al peluche De turno Lo encrasta contra la pared Y le empieza a hacer un baile sensual Que los perros a veces Tienen una cara de Tierra Trágame ahora mismo ¿Qué narices estás haciendo? O sea Muy fuerte El rollo así Yo veo a mi hija Abro la puerta Veo a mi hijo A mi hija Dándole un filetazo Al armario O al perro Y le quito todos los muebles De la casa O sea Perdona Al perro Pues Aquí ya estamos desvariando ¿Cómo al perro? Si eran muebles A lo que le daba el filetazo No Pero lo que tú has dicho Del peluche Y el perro Yo entro a la habitación Y veo a mi hijo Bailando sin camiseta Al perro Con movimientos pélvicos Como en adopción Es que Al perro no Al perro me lo quedo El perro O sea Perdona ¿Qué bien de trauma Tiene ya el perro? Por favor Bueno Seguimos Uy la madre A ver Vamos a ello Cada vez que veía una serie Y sale algo de sexo La repito mil veces ¡Ay! ¿Cómo te gusta a ti? El viciocillo ¿Eh? El vicio Hoy va el vicio No, no Pero eso Disfrútalo Ahí aceptamos Manchela Esto no me gusta Uy ¿No te apuntes a ti? A mi Mi clase pasó ¿Eh? Manchela Una silla Supongo que de la regla La cambié La de al lado Y ella se manchó Y tenía el pantalón blanco ¡Qué lástima! Pobrecita la otra A ver Yo tengo que compensar Y más con esa edad Que te da complejo todo ¿Sabes? Yo prefiero Que se manche ella Que yo Hombre no A ver Con tu una chaqueta En la cintura Tú estás en plena puberta Con todo revolucionado Y de repente te levantas Ves que tiene la mesa La silla manchada Un momento Pero si tienes la silla manchada Ya tienes el pantalón manchado Claro Y entonces tú te quedas ahí Para que a la siguiente que te levantes Todo el mundo te mire No Porque te pones una chaqueta No La cambias a la de al lado Yo eso no lo haría Yo eso no lo haría No, no De verdad te lo digo yo no Pues no Pues tú te vías Hasta con la silla Hasta el patio No La limpiaba así Le decía a una amiga Y me ponía una chaqueta tejana O lo que fuera Y la cambiaba Pues yo hubiese hecho lo mismo que tú Lo siento No se lo hubiese cambiado A la de que tenía el pantalón blanco O si se lo hubiese cambiado a ella Lo hubiese hecho Sin darme cuenta Pero yo Esa silla No me la quedaba Porque no Porque no No, no, no Mi marido y yo Decidimos hacer un trío Hasta ahí bien Muy bien Yo le he puesto los cuernos Varias veces con el chico A ver Ah, vale O sea, no es consentido Lo demás No Pues eso no me parece Te has cogido El agujero gustillo Es que ven Con esto me refiero A que Cuidado con las relaciones abiertas Si las dos O sea, que las dos personas Tenéis que estar muy de acuerdo Vale, a ver Tengo que decir Si realmente Es algo Que a ti Te llama mucho la atención Que ya lo habéis hecho una vez Si que es verdad Que tu marido En ese aspecto Tendrá la mente Un poco más abierta Como para que puedas Sentarte con él Tranquilamente Decirle Oye, mira Ha pasado esto O quiero hacerlo más O tal O sea, yo Lo primero Dilo Háblalo con él Creo que te ha dado La opción O sea Está la opción De que pueda entenderlo Si Entonces Dilo Es que aparte Has engañado varias veces Dilo ya Vamos a ello Vamos con el siguiente Estoy un poco lioso A ver A mí tengo que decir Que Perdón, eh Voy a hacer este inciso Aunque yo aquí Me revoluciono un poco Por las cosas Me mola un montón Que os sabráis De esta manera A nosotras Que aunque yo diga Oye, olerse las bragas Un poco guarrilla Pues gracias a ti Hemos tenido este momentazo Exacto Así que Sigue hablando bragas Si quieres Pero no lo digas Tengo 19 años Y soy virgen ¿Vale? Mi novia 17 Y está embarazada ¿Qué hago? ¡Uh! ¡Deslizazo! No, no, no ¿Qué coño? Que te han puesto los cuernos Es que te lo digo yo Se ha ido con otra persona Te han puesto los cuernos O se ha quedado embarazada Ahora eres tú Están tus manos En asumir al bebé O no O sea A ver, un inciso No, no, ni un inciso Puede ser que hayan empezado Ella Puede ser que hayan empezado ahora Y si ya estaba embarazada Vale O sea, Marca lo ve como cuernos Pues déjalo No, no Yo he dicho Déjalo si O sea Si tú no superas Que te hagan puesto los cuernos Yo he dicho Si es así La perdonas Y quieres tener el bebé Pues adelante O asumes a la criatura O no lo asumas Pero no lo hagas Porque Yo la quiero mucho Pero tú también estás ahí Tú también tienes que decidir Oye, mira Pues puedo dejarlo pasar A ver si vas a tener Una manada De fieras en casa Y ninguna va a ser tuya No Cali Hombre Venga, vamos con el siguiente Le cojo el móvil a mi hermana Necesito controlar todo lo que hace Loca a la vista No, a ver No puedes controlar No puedes controlar De esa manera a nadie Ni a tu hermana Ni a tu primo Ni a tu pareja No, eso está mal Eso está mal Eso no hay que hacerlo O sea Planteate por qué necesitas Controlar tanto a tu hermana Una cosa es que Te guste tener las cosas Bajo control Yo ahí también Pero otra es controlar Hasta el paso que da Para ir a comprar Luego tirar la basura No Déjala Vive tu vida Y ella que viva la suya Me siento atraído por mi tío No puedo evitar o controlarlo Venga ya la familia Pero me está pasando O sea, yo no entiendo Yo hablo por mí, ¿eh? ¿Eres de box? Porque entonces lo entendería todo La tía Tú estabas O se me la rica, ¿eh? No, pero no Joder La tía Lo que me refiero Es que yo En mi caso Yo no entiendo O sea Cómo se pasa la línea Sí Yo no podría pasarla Con un familiar Es que no me entra a la cabeza Por eso No Ahí no te puedo Ver Porque no entiendo El momento Es que es tu tío Es No sé Imagínate que es el hermano De mi madre ¿Sabes? Que no, que no, que no Ni es que aunque sea La esposa O sea, la mujer O el esposo De el hermano De tu madre De tu padre No No Hay gente en el mundo Somos muchos No Vamos con uno que Ojalá me pasara a mí Pues después de escuchar Todo lo que he escuchado No, no, no No, no No sabemos si es antiguo a alguien Pero Por favor Que me dé aire Por favor No, no Que este es serio Que este va a ser seria Seria Me enamorado Del primo De no sé quién Yo, yo Yo la familia La repeto Vamos a ello Mi madre murió Hace cinco años Y lo gracioso Es que puedo hablar con ella Porque ve muertos O sea Bueno, eso es Dentro de lo malo Es bueno Para una persona Ojalá Tuviera yo ese don Y poder comunicarme Con mi padre Porque Madre mía Mi vida cambiaría Cien por cien Marta No, que no cree Ya sabes Yo no voy a decir nada No, ya Supongo que ya lo hemos hecho Varias veces Que ya no cree en estas cosas Yo sí Pero yo respeto cada uno Sí Pero Pues es muy agradable Afortunada Y me alegro mucho Vale He dejado uno Para un poquillo El final Porque Tiene que ver con Vicio Tiene que ver con Familia De Gaia Y tiene que ver con No sé No sé qué más decir Qué más se puede mezclar En un Secreto Secreto Iba a decir Una frase Antes de decir Último secreto Os queremos decir Que muchísimas gracias Por ver este pedazo De vídeo Por dejarnos vuestros secretos También Nos hemos reído mucho Tengo que decir Que me pongo un poco tensa Luego estoy con el tic nervioso Madre mía El último secreto Es que bueno Desde aquí eso Eh Estamos en el domingo Que viene nuestro cambio De luz Es el último día Que nos vais a ver Con estas pedazo De caritas Con este pelo Ay si mira Si se le ve la prueba Se le ve un poquito Bueno Cariño El último secreto Vamos allá eh Que por cierto Bueno Que tengo que decirlo ya Si si Suéltalo Vamos allá de ello Me masturbo Vale Mientras veo A mi hermana Y a mi cuñado Haciéndolo Hay dos puntos Me he quedado un poco en shock Dos puntos Muy fuerte Tu hermana y tu cuñada Que lo hacen encima de la cimera Mientras tu estás cenando No Porque a lo mejor Abre la puerta Con cuidado O algo ¿Sabes? No A ver ya Este no es el hecho El hecho es de que Se está masturbando Mientras ve su hermana Hermana A ver si va a ser una controladora La hermana Y el novio Es que es muy fuerte De aquí mi respeto Es a la que controla la hermana Pero es muy fuerte Mira Tío que son familias Que es su hermana Que está haciendo el chimichuy Y ahí Eh Reacciona Reacciona Me he quedado sin palabras Es que es muy fuerte Es una guarrada En toda regla Me parece Que aquí se está pasando la línea No O sea Por favor A ver Un momento A ver A ver A ver Vamos a volver a ver Es que yo me pongo en la piel De que yo veo a mi hermana Con su pareja haciéndolo Y lo que menos que voy a hacer Es lo que diga ¿Qué haces? No, no, no No pido la puerta O pon el pestillo O espérate que me vaya Coño Lo primero que hace Es darte media vuelta Es pinarte corriendo No quieres verla Ni escuchar nada Claro, claro Yo saldría así gritando Ah, tapándome los oídos Y borrando la imagen Claro A ver, por favor Desde aquí Mando un mensaje Muy claro, conciso y directo A todas aquellas personas Que nos ven Que quieren a sus familias Y que pasan la línea No sé de qué manera Por favor Las familias están para quererlas Para respetarlas Y achucharlas Y amarlas Desde el amor familiar No sexual Muy fuerte Y desde aquí os queremos decir Que os queremos Masturbaros y ser felices Pero si me la da hermana Amén, hermana Bueno, ahora sí Calla Cari No la moja otra vez No Y os queremos un montón Nos vemos el domingo ¡Os queremos!